Carnavales, carnavales Llega con talco serpentina No hay nada Desde Ancha Cuasi Cantan los carnavales con todo amor Y así tocan los destellos de amor Bien chiquito y de ojitos negros Somos tu huachita en mi vida Bien chiquito y de ojitos negros Somos tu huachita en mi vida Bien chiquito y de ojitos negros Bien chiquito y de ojitos negros Somos tu huachita en mi vida Bien chiquito y de ojitos negros Vamos Vamos El Cerequinto, Cartabalero Eder Espinosa H Estudios Ayacucho Agua, agua, tal cosa en ventina Belchi Meduid belongita negra Sun Ν jucate da mi vida Belchi y duid相信 negru Sun FORESize da mi vida Bude al otega yaudate ых ba ma kim o samples Bude al otega yaudate Pan ba das o ma bajo ay Ku da na inhioguia Nia na naiwa diwa go Así se bailan los carnavales, sí o no Gabriel Flores por Guayapapa, pincho Y qué rico se come en restaurantes, si hago Policía Libertadores, Jenguacucho, pincho Casi, casi, pierdo la vida, casi, casi, pierdo el abrazo Por ese falso amor que no me ha querido Por ese falso amor que me engañas Casi, casi, pierdo la vida, casi, casi, pierdo el abrazo Por ese falso amor que no me ha querido Por ese falso amor que me engañas Chena más, bichina, paú, gumbina, paú, gumbina Casi, casi, pierdo el abrazo Ahora sí sos carnaval cutiña covering conapa clearing conapa Ahora sí sos carnaval cutiña Solteros con agua, por el carácter Ahora sí, carnaval de piña Tú subís con agua, pasé en el carácter Ahora sí, carnaval de piña Solteros con agua, por el carácter Dale, 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 dale A mojar, a mojar a toda la solterita ¡Talquén, talquén! ¡China, chata, china, chata, china, chata, ya! ¡Sí!